El proyecto Chicas 10 surge en el módulo 10 del centro penitenciario de Teixeira, está a 60 kilómetros de la colonia. Y surge de la idea de un grupo de mujeres, que éramos cinco que estaban pagando condenas de privación de libertad y dos que estábamos libres. Francisca Pardo y yo. Francisca Pardo es la persona que está en el centro de todos, el almanato. No hay otra palabra, ¿no? Entonces quisieron hacer un proyecto, ¿verdad?, de cultura, de educación. Y siempre dijeron, no taleguero. Queríamos hacer un proyecto, claro, que fuera no solamente para dentro de la cárcel, sino que también pudiéramos salir fuera. Entonces empezamos con una revista, con una revista en la que era un proyecto ya... Entonces no se hablaba de periodismo ciudadano, pero era periodismo ciudadano y colaborativo. Ahí cada una tenía dos. Todas podíamos lo que podíamos. Unas copiábamos a unos y otras copiábamos a otros. Lo recortábamos, lo pegábamos y hacíamos fotocopias. El proyecto lo creamos porque el módulo 10 del centro penitenciario de Teixeira es un módulo donde no hay ningún tipo de recursos, ningún tipo de proyectos y donde incluso se está incumpliendo lo que dice el código penitenciario, que es clasificación de grado, que es preventivos, separación de jóvenes, de mayores, de preventivos de penados. Entonces hay un módulo donde están todas las mujeres mezcladas y sin un solo proyecto de educación, de cultura. Ellas eso lo vivían. Por consiguiente, es lo que quisieron hacer. Y es en lo que nosotras podríamos también colaborar. Nunca fuimos, Francisco Pardo y yo, con la idea de ayudar a nadie. Fuimos con la idea de hacer algo con ellas. Entonces ellas lo entendieron enseguida. Pues ahora mismo somos dos voluntarias, Pamela y yo, pero empecé en la revista el mismo día que empezó, hace casi 11 años. Y nada, empezamos, como dijo Pilar antes, copiando. No, empezó porque vimos una revista de otra cárcel y quisimos nosotros también hacer otra revista igual, para que la gente desde fuera supiera lo que estamos haciendo dentro. y nada, empezamos copiando, pegando, recortando y eso. Y nada, y con el tiempo, pues mi experiencia es buena porque gracias a eso he podido salir a la calle, he aprendido muchas cosas en la revista, cultura sobre todo y nada más. Pues contamos de todo, cómo nos sentimos en el módulo, nuestras dudas, problemas, cómo funcionará el módulo de respeto, lo que quisiéramos hacer desde fuera. ¿Qué es lo que reivindicamos? La palabra reivindicar yo creo que significa, de latín, una cosa que nos pertenece y nos la han quitado. Entonces, ¿qué es lo que no tienen las mujeres del módulo penitenciario de Caixero? Las mujeres del módulo. No tienen lo que dice el propio código penitenciario que tienen que tener, que es el acceso a los mismos programas y recursos que están visibles en la sociedad, están en la web del Ministerio del Interior. Si entramos en la página del Ministerio del Interior del Gobierno de España, porque Galicia no tiene competencias, perdón, autonómicas, entramos en instituciones penitenciarias y vemos unos programas maravillosos que nos están llevando, que se están llevando en otras cárceles, pero no en concreto en esta. En esta, la cárcel lleva 13 años. Ahora mismo, en este momento, están implantando un módulo de respeto, pero lo están implantando de forma diferente a cómo se implantan los módulos de respeto en la misma cárcel y con la población masculina. Nosotros no nos quejamos, no somos feministas, porque no somos, nosotros hablamos de igualdad. En segundo lugar, con ellas se está incumpliendo todo lo que dice el Código Penitenciario. Los que están sin clasificación de grado, están todas juntas, están sin proyectos de pedagogía. Es decir, cuando se implanta un módulo de respeto hay que hacer pedagogía, hay que enseñar a hacer una asamblea, hay que enseñar a coordinar. No eres coordinador porque yo te mande ser coordinadora. Entonces, los conflictos están ahí. La intención es buena, pero el fin jamás justifica los medios. Entonces, nosotras no estamos en contra de nadie. Nunca hemos hecho nada, no somos una asociación que denuncie nada. Entramos al módulo, llevamos 13 años, nos conocen lo que hacemos y vamos por la cultura de la paz. Porque creemos que la paz es el camino y que la educación, que dice la ley de educación española, habla de igualdad, de oportunidades, habla de derechos civiles. Entonces, me parece que lo mejor que estamos consiguiendo es que las personas que son víctimas de la discriminación respondan con cultura del esfuerzo, que son un ejemplo. Para mí son un ejemplo. Bueno, pues a mí me ha servido para cosas que en mi vida me hubiera imaginado que llegase a hacer dentro de una cárcel, como ir a dar una conferencia a la Universidad de Santiago delante de tantos chavales y contar mi experiencia, que fue la primera vez en mi vida que había delante de tanta gente, de hacer un programa de televisión y de conocerme un poco más a mí misma. Ya. Me encanta. Ya. ¿Sabes cómo lo llaman las víctimas? A mí me ha servido para conocer la vida de otra manera. Desde la cárcel, en la cárcel no engañan. Y desde la pobreza, viviendo lo que es una experiencia muy limitada de pobreza, pues ves la realidad. Yo estaba muy engañada en muchas cosas, que creía que me contaban y que eran así. Y el entrar allí directamente, pues es de otra manera. Y luego, por otra parte, la educación, yo creo que es la única manera del empoderamiento ciudadano. Lo que tenemos que hacer es educar con redes sociales y lo a lo que tenemos que ir, es a que en la cárcel podamos tener un acceso restringido a internet. Que además, yo creo que eso, debería haber una movilización social en las redes sociales pidiéndolo. Gracias. Gracias.